Pues otro juego polémico Muy controvertido Final Fantasy XVI ¿Lo has jugado? No Tú tampoco Mira que tú es raro Porque tú eres un fan de la saga Y de Nomura Y de Nomura Bueno, aquí Nomura no tiene nada que ver No Por suerte No, no Pero no tengo la consola No te ha llamado Ah, no tienes la No tienes la Play 5 Por lo que sea no la tienes Por lo que sea Eso es que tienes un gran talento Grande Y no Y no me la he pillado Por el juego Digo, no me merece la pena Ya me voy a esperar Que salga en PC Con los dos DLCs Que van a sacar Pero está anunciado para PC El 16 Sí, han dicho que va a salir Con los dos DLCs Cuando salga en PC Vale, o sea, aquí Medio año o una cosa así Pero Sony está sacando Y yo me lo pillaré Me lo pillaré ahí Y a tomar por culo Pero de primera No sé Tampoco Es que me la iba a pillar Yo te lo dije Que me iba a pillar la consola Sí, claro Sí, sí, lo hablamos Pero PC ale cosas PC tal Y me bajó un poco El hype Está bien Está muy bien Yo creo que es un juego notable No es un juego No es uno de los mejores Final Fantasy Pero es un juego Con una muy buena historia Divertido Entretenido Yo lo recomiendo O sea, tú si eres fan de la saga Tú de Final No es tan fan de la saga Yo Lo típico del 9 Del 7 Pero no No seguí jugando Yo a partir del 12 Ya como que Me desvinculé mucho De la saga El 15 También me acuerdo que lo vi Pero no No juego mucho yo a Final No juego nada a Final Fantasy De hecho Entonces el 16 Tampoco me llamaba mucho la atención Sería más adulto Eso me llamaba la atención Sí, y lo es Si tiene más sangre Tiene sexo Que en un Final Fantasy es raro Es Un juego de tronos Por el tema adulto Un juego de tronos Pero luego deriva a lo de siempre O sea, empieza mucho más adulto Y luego va derivando A salvación del mundo Lo típico Sí Otro juego controvertido Diablo 4 O sea, ¿todo el mundo Se ha olvidado de Diablo 4? Sí Es que ha tenido movidas Por el tema de los parches Que lo ha hecho para atrás Ahora no sé qué Ahora tal ¿Habéis jugado a Diablo 4? Sí ¿Qué os ha parecido? Yo casi nada A mí me ha gustado la campaña Yo a Diablo 4 no he jugado No has jugado Es que cuando salió el Diablo 4 Yo estaba con el Zelda Puf, claro Y luego le iba a dar El Tier Sothe Kingdom Entonces es que no te da la vida Tenías denuncias de Nintendo Pagar los abogados Me estaba llamando el Miyamoto Tío Me he tenido que abrir una cuenta En Vinte para vender ropa Porque estoy ahora mismo Sin dinero Estoy trabajando en la feria Tío Media jornada Porque es que no me da Entonces pues nada He estado gestionando eso Se ha visto a Miyamoto Por Fuengirola Y todo Por las calles Buscándolo Sí, sí Se ha abierto una frutería Y todo Está jodido A nivel de pasta está jodido Está mal ¿Pero qué pasó con Diablo 4? Diablo 4 Yo entendí que la gente Estaba contenta La campaña es que está guapa Yo creo que es la mejor Para mí ha sido la mejor campaña Más que la del 2 Más que la del 2 El personaje de Lilith Es top Es la puta polla Ahora Me acabé el juego Y dije No lo toco más ¿Sabes? Como suficiente No es tan divertido O no me pareció tan divertido Quizás en la edad Que yo ya La verdad Lo pillé de adolescente Y le podía meter Ese bucle Que al final Es lo que es el Diablo Y este ha sido como No quiero jugar más O sea Diablo 4 está muy pensado Para pasártelo Y repasártelo Y repasártelo Como los Diablos Que son como servicio La campaña es casi Un trámite Hasta lo que es El postgame Es como el wow Que cuando llegas Al nivel máximo Ahí empieza Lo bueno Te ha gastado 120 horas Bueno ahora comienza Claro Claro Los MMOs lo tienen De jugar 14.500 horas Venga ahora empieza Lo bueno chaval ¿Te gustó a ti el 4? No casi No he jugado No Poquita cosa Es que no La campaña te va Es que este año Es que es un año Muy surrealista Es casi una locura Es imposible jugar De todo Es que no se puede Claro y muchos juegos largos Porque bueno Un Dead Space Te lo pures en 10 horas El remake del 4 Fácil también También a principios de año Salió el Hogwarts Que también era medio larguito Ni una nominación No ha tenido Hogwarts Yo la verdad Que me sorprendió Sobre todo a nivel artístico Sí Música y arte Es muy bonito el juego Muy bonito Muy 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 bonito la verdad A mi no me mató Porque es muy genérico Sí Pero es lo típico De estar hecho Para el que ha soñado Siempre con un mundo Así en 3D Con esa calidad visual De Harry Potter Y tal Pero la gente se esperaba Otra cosa Se esperaba ser alumno Sí Y la clase Un bully Sí Se esperaba un bully La gente se esperaba un bully Pero claro No pueden hacer un bully No pero sin las putadas O sea de ir a clase Tener horarios Sí de poder hablar con un alumno Quizás tener relaciones Más profundas De venga este es mi amigo O puedo tener pareja Yo que sé Los Sims Sí Y no es una cosa más genérica Y tal Es un mundo abierto Muy genérico también Muy soft Sí Disfrutable está bien Te lo pasa guay ¿Tú te lo has pasado? Sí Sí ¿Tú también? No no yo ni Es que yo no soy de Harry Potter No Me llamaba cero Y encima Mundo abierto Ya maduraste ya Sí Mundo abierto genérico Toma por culo Ni lo toco Porque no me va a gustar Me gusta mucho la gente Que está súper emocionada Y yo es que yo soy un Hubble pub Tú eres de Cáceres Claro Exactamente Te dejáis Y ya está Tú eres virgen Pero bueno mucho Lo que lo viven Es que soy tan Hubble pub No tío Te llamas Andrea Y has nacido en Badajoz Eso le jodió al juego tío El no poder No había decisiones Tampoco apenas No cambiaba nada No No podía ser un Había gente fantaseando A lo mejor puede ser un mortífago Puede hacerte un hijo de puta Y acabar en Azkaban Pero bueno había baracadabra ¿No? La de Sí Pero con quién lo podía usar Ya No podía usar con niños ¿No? Ojalá Con los de la luna Pero tampoco tenía repercusiones No Que es algo muy heavy Por eso digo que no tenía repercusiones Nada Claro Era un principio Un nudo Y un desenlace Que para todo el mundo Iba a ser igual Muy básico Muy básico Enemigos muy poca variedad Había araña Goblins de eso Y cuatro cosas más Faltaban cosillas Pero yo creo que esta gente Va a hacer un juego Aguantel Segur Vendió una barbaridad Fue una locura A nivel de venta Sí Bueno viene todavía El de El de Quidditch Que lo van a sacar Pero ¿Eso es un DLC O es un juego aparte? Un juego aparte Es un juego aparte Hace nada fue la beta Que por esto tiene micro O sea tiene rollo Como Paseo a taller Como lo del FIFA De los sobres Pues algo similar O algo así Me han encontrado ¿Pero para qué? ¿Para que te toque la escoba? Creo que no Creo que personaje Hostia me ha tocado El Harry Potter dorado Me ha tocado Harry Potter Harry Potter del 97 Harry Potter toti Tú Ahí me dieron la beta Por la cara Y al final Me pilló justo en Japón Si no a lo mejor Lo hubiera probado Hay un juego de Quidditch Para la Play 2 Que estaba bien Hace muchos años En la época De los Harry Potter antiguos Old School Tú juegas hasta alguno ¿No? Que era en toda la peste En toda la pestísima Y este año Va a ser el 1 Y el 2 De la Play 1 Uf Y que durillo ¿No? Guapísimo Hola Harry ¿Cómo estás? Es que los dos Primero tienen un humor Involuntario Es absurdo Es genial Es absurdo Hay un minijuego En el 2 Que es de tirar Un Goblin Un Goblin Sí Por la cara Tira Goblin En el patio Y tirarlo contra un coche Y el Goblin dice Mbappé Mbappé Te lo prometo Que dice Mbappé ¿Cómo es Mbappé? Dice Mbappé ¿Tú lo has visto? A ver Yo lo recuerdo Pero no sé qué dice Pero dice Mbappé 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 Que te la cara de roncero O algo Te lo prometo Que a alguien que está viendo esto Por favor Que lo Que además es lo típico Que hacía Harry Potter Coger a Goblins por la calle Y tirarlos Claro Y cuanto más lejos lo tiras Más puntos te das Y no se va a qué coño Es que eran minijuegos Por la puta O sea que era un maltrato absoluto No era maltrato de Goblins Pero de repente hablaba con un niño Y le salía un diálogo De un anciano Y le pedía al niño Hola Harry Que se ve Y es que tenía un montón de momentos Así tan estúpidos Que era Electronic Arts ¿No? Eran los Y creo que este último Es de Warner Bros Puede ser Este de Warner Sí Es que Warner le gustan mucho Los dineritos Es raro que Ford Key Games Creo que son los que lo han hecho Y Warner lo Lo ha distribuido Creo Pero el juego estaba bien Era decente No era una mierda Ah